Había que echar un poquito más de cuenta a muchísimas personas que hay en sus casas sin poder trabajar, siendo pedazos de bailadores, cantadores, guitarristas, muchísima gente, que hay muy buenas pero que no se acuerdan de ellas. Yo gracias a Dios Pilar se ha acordado de mí, le doy las gracias, porque yo también soy de Triana, nacía en Triana, cría en Triana, se huían ante todo, y me está dando el alma que necesitaba para resurgir como el ave fénix, que ya no lo tenía dentro, pero ahora sí me siento con esa fuerza gracias a ella, gracias a Macarena, porque es demasiado también, la conocía de tiempo, pero esto para mí ha sido muy fuerte en pocos días, porque son pocos días, yo no estaba aquí, ha sido ella la que en pocos días me ha llamado, y pienso darle el corazón y mi vida en ese escenario para que se sienta orgullosa de quien soy.